Imagina que te dijeran que solo te quedan nueve meses de vida. ¿Qué harías? Esta es la extraordinaria historia de un hombre que decidió vivir sus últimos días en su tierra natal solo para descubrir que la muerte no estaba lista para él. Stamathis Moraitis era un veterano de guerra greco-estadounidense que vivía en los Estados Unidos cuando, a los 65 años, le diagnosticaron cáncer de pulmón terminal. Los médicos le dieron un pronóstico devastador. Le quedaban solo nueve meses de vida. Enfrentado a esta noticia, Stamathis tomó una decisión sorprendente. En lugar de someterse a costosos tratamientos en América, optó por regresar a su isla natal de Icaria, en Grecia. Su razonamiento era simple. Quería pasar sus últimos días en un lugar familiar, rodeado de sus raíces y seres queridos. Una vez en Icaria, Stamathis se instaló en la pequeña casa de sus padres. Poco a poco, comenzó a adoptar el estilo de vida tradicional de la isla. Dormía hasta tarde, trabajaba en su huerto familiar y pasaba las tardes jugando dominó con viejos amigos en la taberna local. Su dieta cambió drásticamente, consumiendo principalmente verduras frescas de su jardín, pescado local y pequeñas cantidades de vino tinto casero. Lo más sorprendente es que, a medida que pasaban los meses, Stamathis no empeoraba. Por el contrario, se sentía cada vez más fuerte y saludable. Los meses se convirtieron en años y los años en décadas. Stamathis no solo sobrevivió a su pronóstico, sino que prosperó. 45 años después de su diagnóstico inicial, Stamathis seguía vivo y en buena salud. Cuando finalmente falleció en 2013, a la edad de 98 años, no fue debido al cáncer, sino por causas naturales. ¿Qué podemos aprender de la historia de Stamathis? Los expertos señalan varios factores clave en la longevidad de los habitantes de Icaria. Una dieta mediterránea rica en vegetales y baja en carnes procesadas, actividad física regular a través de tareas cotidianas, fuertes lazos sociales y comunitarios, y un ritmo de vida relajado que prioriza el descanso y la reducción del estrés. La historia de Stamathis moraitis nos recuerda que la calidad de vida puede tener un impacto profundo en nuestra salud y longevidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios estilos de vida y a considerar cómo pequeños cambios en nuestra dieta, actividad física y conexiones sociales podrían mejorar no solo la duración, sino también la calidad de nuestras vidas. Hemos llegado al final de este video con el increíble caso resiliente de Stamathis moraitis. Gracias por su tiempo y nos volveremos a encontrar muy pronto.